¿Qué te parece este nuevo reglamento de la policía? Y resumilo brevemente. Me parece que es un reglamento que nace inconstitucional, que intenta dar un mensaje a la sociedad que está necesitando un estado más violento. Creo que está poniendo a los agentes de seguridad en una línea de fuego muy peligrosa en donde lejos de bajar el índice de muertos de agentes, la policía lo va a subir. Va a generar una escalada de violencia. Es un reglamento que no puede ir por encima del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, y mucho menos invitando a las provincias. Es un reglamento que autoriza la ley de fuga, la fatídica ley de fuga utilizada por la dictadura en caso de fuga, porque en caso de fuga ya ha cometido el hecho, no puede utilizar el Estado una acción desproporcionada para sancionar, porque eso ya sería una sanción. Y está sustituyendo el ejercicio del Poder Judicial, que es el único capaz de sancionar. Se está aplicando, de hecho, una pena de muerte. Es muy grave en violación de los derechos humanos, tratados internacionales, Constitución Nacional, y no va a encontrar una solución más que tranquilizar la angustia de una parte del sector de la sociedad que se ve seducida para entrar a Brasil. ¿Cómo es en otros países esto? Distintos países donde, obviamente, existen reformas constitucionales, pero esto es un retroceso enorme. Estamos volviendo a los Estados Unidos de los años 30, porque prácticamente autorizar a la policía a ejecutar a una persona, o sea, al uso de armas, e incluso delegándole en su propio arbitrio la decisión esa, esa decisión in situ, de ese lugar, con determinadas características, solo lo puede hacer preservando la vida. No lo puede hacer en esas condiciones. En otros países no lo permiten de esta manera. Fíjate vos que Patricia Bullrich Quiro quiso intentar también habilitar, dar luz verde, como en Estados Unidos, al uso de armas, con una suerte de delegación tácita de la seguridad privada en manos del propio ciudadano. ¿Son ciertas las estadísticas que difundió Bullrich diciendo que el 99% de las personas que mueren en el país por causa de armas de fuego es víctima de la delincuencia? No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera, digamos, hay estadísticas, aparte las estadísticas nunca son públicas, nunca son oficiales. Y si ella tiene estadísticas oficiales del gobierno, quiero ver cuál es la repartición pública. Lo dijo ayer. Sí, sí, yo lo supe que estaba tirando una estadística, pero una estadística muy poco fundada, digamos. La cantidad de muertes, por la experiencia criminológica que tenemos y que pudimos ver, la cantidad de muertes por uso de armas de fuego, de ninguna manera son a causa de esa delincuencia que estamos hablando. A ver, supongamos que sea alta, pero vos pensás que con esta decisión va a bajar, no, va a subir más aún. Porque las bandas armadas se van a preparar mucho mejor para enfrentar, si antes iban a delinquir sin armas, olvídate, ahora van a ir a delinquir con armas. O sea, las bandas que existen... Bueno, las bandas, ninguna banda va a delinquir sin un arma, puede entrar un ratero sin un arma a una casa, pero... Bueno, ya vas a ver cómo va a aumentar el índice de muertes por delitos, de muertes por hechos policiales, de gatillo fácil. Ahora, Martín, ¿cómo se le explica a la población común, no digo a la que vive en un country, que también quizás puede haber sido víctima de robos? Pero a la población común, al trabajador que ya le robaron varias veces, que le entraron a robar a la casa, que lo golpearon, que no se le va a permitir a la policía defenderlo. Porque es la lógica que está queriendo imponer el gobierno. Que la policía va a estar para defender a la gente. Es que la policía está para eso, y de hecho ejerce ese rol. Que haya aumentado el nivel de delincuencia en estos tiempos por las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas. Eso no significa que la policía no esté cumpliendo el rol de prevención. Ahora, no se puede prevenir atacando y matando. El rol de la prevención es también evitar un mal mayor. Y el mal mayor tiene dos aspectos. Cuidar al ciudadano que está siendo víctima del delito, pero también cuidar la vida de todos los ciudadanos. ¿Se lo cuida el ciudadano que está siendo víctima del delito? Por supuesto, claro que se lo cuida. ¿Cómo? De los intentos de robo que existen, son persuadidos muchísimos. O sea, no te creas que el 100% de los intentos de robo logran su objetivo. No te creas, en los niveles también la justicia debería tener una estadística sobre delito tentado y delito ejecutado. ¿Hay alguna tasa de resolución de las denuncias y de los delitos? Porque la verdad... El Ministerio de Justicia exhibe sus propias estadísticas. No sé si te pasa a vos, pero hablando con la gente que uno conoce que le robaron o que fueron víctimas de... no sé, le robaron el auto, le entró a robar a la casa. No conozco a nadie que le hayan resuelto el caso. No, sí. Hay casos, hay muchos casos. Hay algo que... O sea, que estás de resolución. Hay de la gente que va y denuncia un delito. Mira, acá te recuperamos el auto, mira, acá te recuperamos el tele. ¿Cuánto ocurre esto? Es muy difícil que te recuperen los bienes. Ahora, no es tan difícil que identifiquen al autor. O los condenen. O muchas veces incluso agarran personas que los tienen identificados como estigmatizados y los meten presos por otro hecho. Pero anda, fíjate, Bauer, está lleno de personas que la mayoría están procesados. Procesados, no están condenados. Se ha aumentado la cantidad de internos en el establecimiento penitenciario de una forma exorbitante. Ahora vos le preguntás a la justicia y la justicia te exhibe sus números. El Ministerio de Justicia, incluso Patricia Bullrich, cuando te dice vamos avanzando en la batalla contra el delito y se muestra ella como Rambo, es contradictorio. Por un lado te dice, están ganando la delincuencia, por eso vamos a facultar a que hoy los agentes de seguridad usen las armas. Y por otro lado te exhibe diciendo, estamos avanzando en la lucha contra el delito y te muestran cifras que bajan. Fresneda, vamos a hacer un punto y aparte en este diálogo, me interesaría que pasemos al armado político del año que viene. ¿Cómo está el kirchnerismo en Córdoba? No sé si llamarle kirchnerismo, Unión Ciudadana, Frente para la Victoria. Hay muchos referentes que han migrado hacia Unión por Córdoba. Estamos sin duda en un proceso de discusión en donde, al menos voy a hablar en nombre propio, estamos observando el proceso nacional. Nosotros pertenecemos a una conducción que le ejerce Cristina Fernández de Kirchner y ella hace tiempo viene planteando. ¿Quién ejerce la conducción acá en Córdoba? Acá en Córdoba y como una conducción más bien colegiada, colectiva, han sido en función de los liderazgos que se fueron llevando adelante. Hay momentos que estuvo, de alguna manera, con mucha fuerza Eduardo Castelo, otra con anterioridad antes del 2008-2009, Ricardo Jaime, Castelo, a partir de ahí, bueno, muchos más. Bueno, algunos están tras las rejas de esos dos. Sí, 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 Ricardo Jaime. Y después, qué sé yo, hay compañeros, en algún momento me tocó a mí asumir una responsabilidad alta, digamos, pero eso no quiere decir conducción. Siempre hemos tenido muchos problemas acá. ¿Vas a trabajar para renovar tu banca de legislador? No creo. Porque se te vence el mandato ahora. No creo. No, no creo. No creo. O sea, vos me preguntás las expectativas. En función uno tiene que encontrar un rol también. Y yo hace tiempo vengo planteando que en los momentos donde avanza una composición del neoliberalismo, uno tiene que revisar las contradicciones que uno tiene con quien básicamente tiene eventualmente coincidencias. Yo con el peronismo tengo muchas coincidencias. Tengo una disputa, tengo una tensión. ¿Irías para Unión por Córdoba y acompañarías a tus compañeros que emigraron hacia los oficiales? No, no, si no lo hubiera hecho antes. No, no, no. Yo lo que creo que hay una discusión nacional, no podemos discutir el peronismo de Villa María, el peronismo de Córdoba, el peronismo nacional. O sea, nosotros tenemos que discutir un programa. No tenemos que discutir personas. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de tener un acercamiento, aparte te lo digo de la humildad y de la autocrítica. De la autocrítica propia de todos los años que pasamos. Y creo que nosotros, la tendencia fue cada vez cerrarnos más, cerrarnos más. Nosotros tenemos que abrir y ir al diálogo. Hay muchos compañeros míos que se molestan mucho cuando yo hablo de la unidad y el peronismo. Hay muchas pintadas por la ciudad que dicen carro 2019. ¿Trabajarías para carro gobernador? Para carro, candidato a intendente, me encanta. ¿Sí? Sí, sería muy buen candidato a intendente. Y, digamos, ¿quién podría secundar esa fórmula? ¿Sería interesante presentar una alternativa kirchnerista? Y habría que ver. ¿Quién puede acompañarlo a carro como candidato a intendente? Pero habría que ver cuál sería la fórmula. Yo voy por el unidad del peronismo. ¿Piensan algo a nivel provincial? Ya carro intendente, Medellín, ¿quién sería? Y vamos a ver a nivel provincial cómo se dan las circunstancias. Si la fuerza tiene condiciones, digamos, el espacio tiene condiciones para ofrecer una candidatura, bueno, hay que discutir. Ahora yo quiero discutir para tener una fuerza potente, una fuerza con perspectiva de ganar, una fuerza con condiciones de ampliar. Si Cristina está llamando a la unidad nacional, ¿por qué en Córdoba no vamos a trabajar sobre esa perspectiva? ¡Gracias!